... Sebastián, decime, dentro de la gama, ¿dónde ubicamos este nuevo modelo 208? Está entre medio de la última embarcación que hicimos, que es la 225 y la 195. Se descontinuó en la 1900 para darle paso a la 208. ¿Cómo describirías el diseño exterior de la 208? Líneas muy modernas, muy cómodo el cockpit, la tendencia que viene de afuera en cuanto a líneas. Por dentro creo que tiene aspectos no menos llamativos que su exterior. ¿Por qué no describís las comodidades y la innovación que tiene este interior? Sí, para destacar en este modelo tenemos el pasillo de acceso a la embarcación por popa, el solario un completo muy muy amplio y el desembarco por popa que tiene una escalerita y es con mucha comodidad como para bajarse un muelle. ¿Cuál es el equipamiento que trae de serie el modelo? El equipamiento de serie es muy completo, es todo lo que tiene que tener una lancha de 20 pies. Ya muy completo con toldilla, con tono para guardar la embarcación en guardería. Si pensamos en opcionales, ¿qué admite el modelo? Opcionales se le puede colocar torre de wakeboard como para hacer deportes náuticos, se puede colocar también una barra en popa, un cerramiento completo. En realidad no necesita tanto porque, como ya te digo, es una lancha que viene muy completa. ¿Cómo es estructuralmente la 208? Estructuralmente es muy fuerte ya que sobre el piso original, como todas las embarcaciones americanas, en estructura de larguero en madera, cuaderno en madera, todo revestido en fibra, el piso con terciado fenólico revestido también, la cubierta con su piso reforzado, que ensambla justo y esto lo da mucho más fuerte en su estructura. ¿Cuál es el rango de potencia? No es muy amplio por un tema de que 200 caballos ya es una embarcación que navega muy, muy, muy bien y es de 200 a 250 el rango. ¿Estás pensando en alguna versión con motorización fuera de borda? Sí, es más, la estamos haciendo, pero faltan unos meses. ¿Qué puede personalizar el comprador en la Canestraria 208? Fundamentalmente hablando de los colores. Y es una lancha que vamos a innovar bastante en colores porque es una lancha muy deportiva y se puede hacerlo en dos colores el casco y que eso te da muchas variantes. Es mucha la gama. Es más, estamos abiertos a hacer la elección. Sí, exactamente. ¿Cuál es el potencial comprador de este modelo? ¿A quién va destinado? Es una embarcación ideal para nuestro río, ya que es de puntal grande, es ideal para hacer deportes náuticos, es muy cómoda. El desembarco por proa es ideal para un muelle, para un muelle flotante o puede ser un muelle en la isla. El acceso al pasillo también le da mucha comodidad para entrar y salir de la embarcación. ¿Cómo ves al modelo posicionado adentro del mercado local? Yo creo que el modelo en el mercado local tiene muchas virtudes. Va a pelear muy fuerte en el mercado nacional. Ya gusta mucho y la verdad que va a tener una buena repercusión. Sebastián, agradezco tu tiempo, la posibilidad que nos has dado de poder probar estos modelos y te hago entrega, como es habitual, de las gafas de Unión Pacific. Muchas gracias a ustedes por estar siempre y los esperamos en el próximo modelo. Cómo no. Seguimos en Esloras, en un minutito nada más. Hemos probado la Canestrari 208, un nuevo producto de esta tradicional marca de nuestra industria. Comienzo hablándoles de las características generales del modelo. Tiene una eslora de 5,90 metros, manga de 2,50 metros, puntal de 1,20 metros. El calado del casco es de 35 centímetros. El rango de potencia va desde los 200 a los 250 HP, siempre dentro-fuera. El tanque de combustible, 200 litros. En este caso es un tanque en posición transversal de acero inoxidable. Está habilitada para transportar a 8 pasajeros. La 208 tiene un diseño exterior con líneas modernas, equilibradas y mucha personalidad. Las comodidades que ofrece son destacables. En popa encontramos un conjunto muy bien integrado por la planchada de baño, el solarium y el bien logrado acceso lateral. La novedosa y cómoda distribución del cockpit con el asiento de vavor invertido me recuerda a la de un Day Cruiser. El puesto de mando, provisto de butaca giratoria, permite al timonel una cómoda posición con buena visibilidad al exterior y la protección de un parabrisas curvo con la altura y el ángulo adecuados. El open de proa es de dimensiones excepcionales, como podrán ver, y brinda además el plus de poder desembarcar también por ese sector. La lancha trae de serie un equipamiento full, acorde al segmento, y dentro de los opcionales que se le pueden incorporar estaría la torre Paraguay, que le sienta muy bien al modelo. Como ya les mencioné, el rango de potencia admisible va desde los 200 a los 250 HP, siempre dentro o fuera, aunque muy poco estará ya la versión con motorización fuera de borda. Veamos este caso. Esta unidad está equipada con un Mercruiser Nastero V6 con 200 HP y pata Alpha One. Se trata de un moderno y eficiente propulsor de 4.5 litros de desplazamiento. La Canestrari 208 está desarrollada sobre un nuevo fondo de la marca con una V moderada en proa, tres cantoneras por lado y un puntal de 1,20 m. El desempeño de este fondo con los 200 caballos es excelente. Sale rápidamente a planeo, desliza de modo suave, tiene muy buen corte de ola y buen comportamiento en giros exigidos. Durante la prueba de navegación obtuvimos los siguientes registros. A 3.000 vueltas, la velocidad crucero promediada fue de 24 nudos. A 5.000 vueltas, régimen máximo, la velocidad final 37 nudos. En materia de consumo podemos decirles que el estimado por hora es de 18 litros. Y algo muy importante, con 2.400 vueltas, la lancha ya está planeando y manteniendo una velocidad de 20 nudos. Es una embarcación muy dócil, muy sencilla de timonear. En síntesis, la nueva Canestrario 208 es una embarcación de nuestra industria que se destaca por su diseño, comodidades y prestaciones. ¡Suscríbete al canal!